Amigos de fin de semana, un placer estar nuevamente con ustedes aquí de vacaciones ricas, gozando de este calorcito sabroso. Ramón, ¿cómo estás? Bien, Ana Irma, ¿cómo has estado? Pues nosotros aquí disfrutando de esta feria donde exponen y se venden estas ricas nieves artesanales. Un saludo desde Gilotepec, Estado de México, para todos ustedes que nos ven en cualquier parte del mundo y sobre todo a través de las redes sociales y del YouTube. Y bueno, pues a todos nuestros amigos que nos ven allá en el canal 21 de Zacualco, de Torres, Acatlán de Juárez y la Jaliscencia TV. Bueno, pues a todos ustedes un saludo allá en el estado hermoso del estado de Jalisco. Un saludo de sus hermanos aquí en el estado de México, en Gilotepec. Saludos a nuestro municipio vecino, soy Aniquilpan de Juárez, así como también a Villa de Canalejas. Y ahorita que me acuerdo antes que se me olvide, le mando un saludo afectuoso a Plaza Camacho, que siempre nos está viendo. Muchísimas gracias y le mandamos un saludo de todo el equipo de fin de semana. Y bueno, pues estamos en la semana mayor, en la semana santa aquí en Gilotepec. Y pues es tradicional estas nieves y la verdad, nieves, rosquillas y galletas y todo lo que se puede comer como un deleite que se fabrica especialmente en esta época. Así es que bienvenidos a esta gran semana santa y que pasen un extraordinario fin de semana acompañados de nuestro programa. Y si no ha venido a esta exposición, pues véngase ya. Venga aquí, estamos en el jardín principal de Gilotepec. Fíjate Ramón, que me parece muy interesante esto de las nieves artesanales. Qué lástima que nada más se haga una vez al año, porque sería muy interesante que se pusiera ya un lugar específico para que toda la gente que viniera a Gilotepec en cualquier época del año pudiera disfrutar de estas deliciosas nieves. Porque de verdad tienen un sabor muy especial, muy diferente, son exquisitas, naturales, todo con fruta natural. Bueno, tienen un sabor riquísimo. Las rosquitas también, qué delicia. De maíz y de harina. De maíz y de harina, exactamente. Y entonces qué padre que sea pues una artesanía realmente de Gilotepec. Pero sería muy interesante Ramón, que se pusiera ya un lugar específico para que siempre pudiéramos disfrutar de estas delicias, ¿no crees? Sí, sería lo ideal Ana Irma. Pero desgraciadamente no se fomenta esa nevería, esa fabricación de nieves artesanales todo el año, solamente en esta época. Ya vimos a don Horacio Ordóñez de allá de Chisda, que son de los fundadores, más bien de los pioneros de esta tradición aquí en Gilotepec. Nos platicaba que tiene más de 100 años, al igual que Nieves Basurto. Y ahorita estamos aquí con don Cuco, con don Armando, que nos ha dado la oportunidad de dar y grabar aquí nuestra entrada en esta formidable instalación que está en el Jardín Central de Gilotepec. Bueno amigos, pues sin más preámbulo, vamos a ver este programa que está muy interesante. Tiene cosas muy interesantes que hicimos para todos ustedes. Y desde aquí les enviamos un saludote a todas las personas que nos permiten llegar a sus hogares. Muchas gracias por seguirnos recibiendo. Ya vamos más de 200 programas haciendo todo esto con mucho gusto para todos ustedes. ¿Qué vamos a tener en el programa Ramón? Vamos a tener la música de la Orquesta Sinfónica Mexiquense. Vamos a tener la sección de Historia, como siempre, con el profesor Francisco González Conn. En esta ocasión estamos visitando la Cabecera Municipal. Y es una de las cruces más importantes, no solamente de aquí, sino de América Latina. Es una de las cruces más antiguas, la Cruz de Dendo. Así es que no se la pierda. Tenemos también una interesantísima mesa. No es de debate, sino es una mesa de opinión. Una mesa que establecieron gente joven, inquieta. A propósito de las próximas elecciones que van a ser este 7 de junio, para que usted vaya pensando qué va usted a pedirle a su candidato y qué va a pedirle a usted al próximo, al que contratemos como presidente municipal aquí en Jilotepec, así como también al próximo diputado local y diputado federal. ¿Qué queremos de ellos? Bueno, pues estos jóvenes nos dan ideas para pensar en esta mesa de diálogo de fin de semana que hemos abierto este espacio a propósito de los tiempos electorales. Y bueno, pues también tenemos una entrevista acerca de la cultura, de la lectura más bien, que como dice el profesor Francisco González Conn, es un valiente quien se atreve a vender libros aquí en México. Así es que bueno, vamos a empezar nuestro programa, no sin antes hacerle las recomendaciones de siempre que son. Bueno, ponga la basura en su lugar, por favor, no tiren basura, no contaminen el ambiente, cuiden el agua, acuérdense que gota a gota el agua se agota y se dan el paso a un vehículo. Recuerden que uno a uno pasamos todos. Amigos, pongan en su corazoncito estas gotitas para que nuestro mundo sea mejor. Claro que sí, comenzamos ya sin más nuestro programa, fin de semana. Hola, soy Gotín. Quiero platicarte por qué es tan, tan importante cuidar el agua. El agua es muy valiosa para todos los seres que vivimos en este planeta. Las plantas, los animales y las personas la necesitamos para vivir. Sin agua, no existiría la vida sobre la Tierra. Te invito a que la cuidemos y te conviertas en un inspector del agua, y así todos lograremos que no se desperdicie. ¿Saben ustedes cómo llega el agua a las llaves de su casa? El agua sale de unos agujerotes que se llaman mantos acuíferos, que se encuentran debajo del suelo. Primero se abre un nudo para hacer un pozo, por el que se va a extraer el agua. Esta, al salir de los pozos, llega a la red de distribución, que es como un gran tronco hueco. De ahí salen muchísimos tubos, que es por donde pasa el agua para llegar hasta tu casa, en donde se instala un medidor, el cual sirve para saber cuánta agua utilizas en un mes. ¿Sabías qué? De toda el agua que hay en nuestro planeta, el 97% es salada, el 2% es dulce, pero está congelada en los polos, y solo el 1% la podemos usar. Es muy poquita, ¿verdad? Les propongo algo. ¿Les gustaría ser un inspector del agua en tu casa y tu colonia? Bueno, entonces les voy a dar unos consejos. Para que el agua no se desperdice en tu casa. Revisa todas las llaves del agua, que siempre están bien cerradas, ninguna debo gotear, porque con una gota cada segundo durante un día, se llenaría una cubeta de 20 litros. Cuando te bañes, coloca una cubeta para recoger el agua fría mientras sale la caliente, para que la utilices después. Cierra las llaves mientras te enjabonas. Solo ábrela para enjuagarte. Cinco minutos es suficiente. Al cepillarte los dientes, un vaso de agua es suficiente. No dejes el chorro del agua abierto. La raza del baño no es un vaso abierto. Lice el bote de la basura. Y ahora, como ya eres un inspector del agua, dale a tu mamá estos consejos. Lava las verduras en un recipiente con agua. Tállalas y desinfectalas. Reutiliza el agua para el baño o para regar las plantas. Al lavar los trastes, trata de ahorrar agua remojándolos todos al mismo tiempo. Enjabónalos con la llave cerrada y enjuágalos rápidamente bajo un chorro moderado. Al lavar la ropa, remojala antes en agua con jabón. Así será más fácil quitar las manchas. Reutiliza el agua con la que enjuagaste para remojar la siguiente tanda de ropa sucia. Para la limpieza de la casa, basta con dos cubetas, una para limpiar y la otra para enjuagar. Nunca laves el automóvil con manguera. Solo usa una cubeta. Recolecta el agua de lluvia en cubetas para regar las plantas o limpiar la casa. Riega las plantas durante la noche o muy temprano en la mañana. Así evitarás que el sol evapore más agua. El agua se está terminando. Ayúdanos a conservarla porque se acaba. ¡Cuídala! Riega las plantas 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 Han llegado las vacaciones de Semana Santa y con ella la tradicional Feria de la Nieve en Gilotepec ubicada en el Jardín Central de la Cabecera Municipal A partir del sábado 28 de marzo y hasta el 5 de abril se lleva a cabo la tradicional Feria de la Nieve con aproximadamente 100 años de celebración Amigos de fin de semana No duden en asistir y disfrutar de los deliciosos sabores de las nieves que ofrece la Feria Sabores tradicionales como fresa, mamey, queso, cajeta, rompope galleta, durazno, limón, chocolate, entre muchos más elaborados por manos artesanales del poblado de Gilotepec Disfruta de las nieves en cualquiera de los 5 puestos colocados en el Jardín Central No dudes en acompañar tu nieve favorita con una tradicional rosca de harina o de maíz La entrada es gratuita así que no tienes pretexto para ir y deleitar tu paladar con alguna de estas exquisitas nieves Informó para fin de semana Jessica Gómez La estrella de Arcy Club brilla con toda intensidad. Y ahora, una gran noticia. Gracias a la preferencia del público, ahora aparece una estrella más, un gran centro comercial, con Arci Plaza. Abrimos de siete de la mañana a diez de la noche, de lunes a domingo, contando con estacionamiento, locales comerciales, y salón de eventos. Este complejo se ubica entre las calles de Guerrero Oriente y Calle Juárez. Para informes acerca de los locales comerciales, comunícate al teléfono, siete seis uno, sete cientos treinta y cuatro, cero tres ochenta y tres. Arci Plaza Comercial, Arci Club, la gran supertienda en Jilotepec. Servicio Barrales, el mejor servicio mecánico en Jilotepec. ¿Qué le ofrece? Reparaciones mecánicas en general, ojalatería y pintura, servicio y reparación de frenos, alineación y balanceo, reparación y ajuste de motores. Realizados por especialistas para su auto, camioneta o camión. Recogemos y entregamos su vehículo a domicilio. Contamos con servicio de refacciones, filtros, lubricantes, llantas de diferentes medidas y marcas. Visítanos en nuestro moderno taller en Avenida Reforma Oriente ciento dos, o llámanos al teléfono siete sesenta y uno, siete treinta y cuatro, once treinta y nueve. Lo esperamos en el mejor servicio de Jilotepec. Servicio Barrales. Carnicería La Vega, por su excelente surtido en cortes de carnes de cerdo, res, pollo, borrego, filete de pescado, nuggets. Precio y servicio es tu mejor opción de compra en Jilotepec. También para preparar los mejores antojitos, contamos con migaja, chicharrón prensado, chicharrón duro, longaniza y carne al pastor. Nuestros quesos son de la mejor calidad. Tenemos un extenso surtido y sabrosísima crema. Todo para su hogar o negocio, lo encuentra en Carnicería La Vega. ¿Estás cansado de padecer alguna enfermedad y no encuentras la solución? Ahora existe biomagnetismo. La terapia alternativa a base de imanes que regula el pH de tu cuerpo y de esta manera elimina virus, bacterias, hongos y parásitos, mejorando de manera extraordinaria tu salud y brindando la energía que tu cuerpo requiere. El par biomagnético es un método de diagnóstico, tratamiento y curación de un sinfín de enfermedades. Restablece tu salud y disfruta la vida. Hotel y restaurant Las Carretas, lo más tradicional de Jilotepec, le ofrece habitaciones sencillas, dobles, suite nupcial, salón para eventos hasta para 80 personas, estacionamiento y el máximo confort. En nuestro restaurante, usted encontrará excelente comida internacional y mexicana, como filete pimienta, filete mostaza, filete miñón, cortes americanos, variadas y exquisitas entradas y postres. Contamos con salones reservados. El bar cuenta con un extenso surtido de licores, vinos y sabrosa coctelería. Estamos ubicados en Reforma, esquina Vicente Guerrero, en el centro de Jilotepec. ¡Te esperamos! Con un cordial saludo. Saludos a todos. En el día de hoy, vamos a visitar la cruz de Doendo. Supuestamente, dice la tradición que significa cruz sobre piedra, pero no lo he comprobado, porque Do, en Otomí, es piedra y también es ojo. Entonces, es muy difícil precisar el origen de los nombres Otomíes, porque el español los ha deformado. Esta cruz estaba emplazada en pleno Camino Real, el camino que partía del centro de México, Distrito Federal, exactamente de Tlatelolco, y llegaba hasta Santa Fe. 2.900 kilómetros de camino que se llamaba Real, porque las 17 metros que tenía el Camino Real de Ancho, pertenecían al Rey de España. Lo mismo que hoy día hablamos de propiedad federal. Bueno, pues esta cruz es la más antigua que he encontrado en emplazamiento original en toda la República Mexicana. Ya visitamos por ahí otros humilladeros. ¿Y qué son humilladeros? Pues son las cruces que se ponen en los caminos, cruces o capillas, que servían para, la palabra lo dice, humillarse. Ponerse de rodilla para pedirle a Dios que le fuera bien a los viajeros en el camino. Y más razón cuando el camino para el norte, el camino desde Gilotepec, donde estamos, Estado de México, hasta San Juan del Río, Querétaro y toda esa zona, era camino peligrosísimo. En 1555 tenemos un ataque en Gilotepec de los Chichimecas. Despojaron todo Gilotepec hasta que tuvo que venir, hasta vino el virrey Luis de Velasco, a evaluar los daños que los chichimecas habían hecho en Gilotepec. Entonces, la cruz está como humilladero, como una especie de talismán para defenderme de las invasiones de las tribus salvajes del norte. Aunque no sabemos quién era más salvaje, si las tribus del norte o los que vinieron de Europa. Lo primero que vemos, de abajo hacia arriba, es que la cruz está rodeada toda por una base moderna, que afortunadamente la pusieron ahí en 1997 por el 2000. Estaba delegado Carmelo Reyes Navarrete, aquí en la cruz de dentro. Entonces, qué bueno que se la pusieron, porque si no, ya se hubiera caído la cruz. Ya veremos por qué está la cruz inclinada. Segunda base cuadrada, original, del siglo XVI. Luego le sigue otra base cuadrada también. La base de abajo lleva unos nichos, unos huecos que servían para las ofrendas, para poner veladoras, para poner imágenes y para poner todo lo necesario para pedir a Jesucristo que le fuera bien en el camino a los viajeros. La base de arriba tiene eso que están viendo oscurito, esas figuritas, tiene doce figuras, tres por cada lado, tres por cuatro, doce. Está recordando a los doce primeros franciscanos que vinieron a evangelizar, a los doce apóstoles. ¿Por qué a los doce franciscanos? Porque el escudo es de los franciscanos. Vemos detenidamente un escudo en tesontle. El tesontle es una piedra muy suave, por eso se está deteriorando con el clima. Esta cruz, a pesar de ser la más antigua que tenemos en emplazamiento original, está totalmente abandonada. No se ha caído de milagro. Somos muy cuidadosos con nuestras obras de arte. Si estos tuvieran Estados Unidos, ni les explico qué culto le tendrían. Pero aquí la tenemos totalmente abandonada. Los escudos, tesontle, como les dije, en el centro se ven cinco llagas. En la llaga del centro, hacia arriba, los tres clavos de Jesucristo. Y todas las llagas y los clavos rodeadas por un adorno que simula el cordón franciscano. El cíngulo o cordón que los franciscanos se ponen sujetando el hábito en la cintura. Más arriba, la cruz. Solo le pusieron en el centro, en la intersección de los dos travesaños, la cara de Jesucristo. Que obviamente casi no se distingue, porque esta cruz estuvo hecha por los indígenas, piedra con piedra. Posiblemente aquí el cincel casi no trabajó. Trabajaría el cincel nada más para los escudos franciscanos. La cara de Jesucristo y la corona de espina, que como vemos está muy burda. Terminando los brazos, tanto el derecho como el izquierdo, existe lo que se llamaba de moda, y se llama todavía la flor de Lis, que es el símbolo y era el símbolo de los reyes de Francia. La flor de Lis, implica realeza en aquel entonces, aunque los reyes que gobernaban cuando se hizo esta cruz, no eran reyes franceses, eran reyes españoles de la dinastía de los Austrias. Pero se le quiso poner la flor de Lis como símbolo de realeza. La cara de Jesucristo y la corona de espina, está directamente dirigida al norte, donde estaba lo inseguro. Esto es un talismán. Jesucristo debe de protegernos de las invasiones del norte. En la cara que da al este, vemos que no hay nicho, que el nicho se le tapó. Y les voy a explicar por qué razón no tiene nicho. En una revista que conseguí por esos mundos de Dios, siempre me ha gustado la historia y cuando veo algo interesante, pues veo la forma de conseguirlo. Esta revista es de 1931, exactamente marzo 15 de 1931. Y vean una foto de la cruz de Dendo de esa época. Aquí hicieron un hueco para encontrar, o para intentar encontrar el cuerpo de la Malinche. Estos señores no sabían que en las cruces no se enterraban personas, ni aquí, en la cruz de Dendo, ni en las cruces de los Atrios. ¿Qué pasó con la Malinche? No sabemos. Ni cómo murió, ni dónde murió, ni qué edad murió. Lo único que sabemos es que posiblemente puede estar enterrada en Jilotepec, porque era encomendera de Jilotepec, juntamente con su marido Juan Jaramillo. Pero aquí vinieron los arqueólogos, los antiguos arqueólogos. Vean cómo vestían, las botas. Aguanta. Y el hueco que hicieron en la cruz de Dendo para encontrar al cuerpo de la Malinche. Que por cierto, la Malinche está mal dicho. Malinche era Hernán Cortés. Ella era Doña Marina. Y no encontrará usted ningún documento del siglo XVI que le diga Malinche. Es una deformación del pueblo. Lo hemos deformado. Lo mismo que Malinchismo, pues eso es una tarugada, porque en aquel entonces no existía México como tal. En la fotografía de arriba, vemos... Esa foto es supuesta de Doña Marina. No, no sabemos cómo era. Lo mismo que tampoco sabemos cómo era Hidalgo. Hidalgo sabemos que tenía los ojos verdes, nada más. Ojos verdes, nada más. Vemos la torre de Jilotepec. El antiguo colegio de monjas que está en el atrio. Véanlo cómo estaba techado. Con teja. Hoy día está mucho más modernizado. En la foto que está más abajo, vemos los célebres, creo que le dicen en Jilotepec, los rodetes. Aquí están los rodetes. Que hemos visto en algunas fotografías antiguas del pueblo. Todavía existen estos árboles, pero los rodetes ya no hay ninguno. Y en la otra foto, vean cómo estaba el atrio de Jilotepec. El arco que está arriba de la puerta de entrada de la iglesia no existía. Existía una ventanita del coro, nada más. La cruz del atrio estaba totalmente aplanada. Y por supuesto que ahí también seguro que revisaron. Porque siempre se ha dicho la tradición que la Malinche está enterrada en la cruz del atrio. Pues no sabemos dónde está la Malinche. O Doña Marina, que ya les dije que es lo más correcto. Pero ya le vamos a seguir diciendo Malinche. Y con esto les doy el agradecimiento por haberme acompañado en este recorrido a la Cruz de Dendo y antiguas fotografías de Jilotepec. Arcy Club, almacén de abarrotes, vinos y cebillas para servir al comercio y público en general. Te ofrece el más extenso surtido en productos y marcas de prestigio a los mejores precios del mercado. Contamos con estacionamiento para tu comodidad y seguridad. Te esperamos en Francisco y Madero Número 2, Colonia Centro. Jilotepec, Estado de México. Arcy Club, el lugar del bien comprar. El Centro de Aprendizaje y Desarrollo Integral Cádiz es la institución que promueve una conciencia de respeto, el desarrollo del razonamiento lógico y de la inteligencia emocional en los estudiantes, familiares y personal de la institución. Valorando, reconociendo y respetando las propias formas de ser y las de los demás. Para formar seres humanos con grandes fortalezas y libertad de pensamiento. Tus hijos merecen una educación de calidad. Centro de Desarrollo y Educación Integral. Lo mejor en Jilotepec. Balneario La Esperanza te ofrece ahora alberca con agua caliente, amplias y cómodas habitaciones de mazcal, comedor, palapas con asador. Confortables cabañas, canchas de fútbol, voleibol y salón para eventos sociales. Ambiente 100% familiar. Estamos ubicados en Ojo de Agua junto a La Taza. Te esperamos esta Semana Santa con toda tu familia. Un concepto nuevo de vivienda está ya en Jilotepec. Apartamentos Cumbres Love. Nunca antes fue tan fácil vivir bien. Que te ofrece excelente ubicación. Exclusividad. Diseño. Espacio. Calidad. Plusvalía. Innovación. Vanguardia. Y comodidad. Son algunos de los factores que nos dan como resultado final un estilo de vida único con inigualable vista. Apartamentos Cumbres Love. A solo unos metros de la agencia Chevrolet. Jilotepec Motors y GM Financial trae para ti planes y promociones este mes de marzo. En conjunto con sus cuatro aseguradoras de casa. Ava. Zúrich. Cualitas. Y GNP. Te ofrecen un año de seguro gratis en distintas unidades como Spark. Aveo. 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 Trax. Captiva. Y otras más. Pregunta a qué unidades aplican 0% de comisión por apertura. Todo esto con GM Financial. La financiera de Chevrolet. Gilotepec Motors te invita a visitar sus nuevas instalaciones para brindarte un mejor servicio, mayor satisfacción y confort. Gilotepec Motors, siempre contigo. Amigos de fin de semana, pues ya estamos instalados en esta exposición y feria de nieves artesanales que se pone cada año. Aquí en Gilotepec estamos en la plena semana mayor. Estamos acompañados de dos de los que fabrican estas ricas nieves. Son nieves y roscas ordoñes. Don Horacio, bienvenido a su programa fin de semana. Buenas tardes. Buenas tardes. Y acá tenemos a Magali. Buenas tardes. Bueno, ¿ustedes cuántos años tienen? Porque yo no los había detectado antes que están aquí, en esta exposición. Esta tradición ya tiene más de 100 años. Primero mi bisabuela Filomena, mi abuela Francisca, mi papá que su nombre era Jesús Ordóñez Sánchez y yo que soy Horacio Ordóñez. Somos la cuarta generación. Entonces ya mi sobrina es la quinta generación. Exactamente. Exactamente. Bueno, pues, ¿cómo sienten este año el que va a tener auge esta exhibición y más bien muestra gastronómica? Porque es parte de la gastronomía mexicana, estas nieves artesanales. ¿Cómo lo sienten? A ver, Magali, ¿cómo sientes tú como joven esta... y ya te pasaron la estapeta aquí, Don Horacio, de que tú estás manejando este negocio? ¿Cómo te sientes? No, pues, muy contenta. Es una gran tradición. Ya lleva, como dice acá mi tío, más de 100 años. Pues, ya somos nosotros la quinta generación y, pues, esperamos seguir con esta tradición por muchos años más para que no se pierda. Generalmente se ha venido deteriorando, pero creo que nosotros nos hemos mantenido en que son nieves y roscas Ordóñez. Las nieves se consumen con las roscas tradicionales de maíz y las de harina. Perfecto, sí, ahorita lo estábamos probando. Estas rosquitas están exquisitas. Venga usted aquí al stand de nieves y roscas Ordóñez y verdaderamente se va usted a deleitar y va a disfrutar de ricos sabores. Entre los que destacan limón, mamey, guanábana, queso, nuez, rompope, cajeta, fresa y ¿qué más? Mango, galleta, rompope, limón. Son, pues, nieves hechas artesanalmente a mano, con frutas, con todo natural y muy bien hecho. Sí, lo que se hace diferentes a estas nieves, de las nieves que nosotros comemos normalmente en las distintas neverías que hay en esta población, es que estas nieves no contienen grasas, no tienen, no tienen, porque las otras se sienten muy grasositas. Estas no se sienten muy, miren, la de limón está así como, oiga, usted ya cómeme, cómeme. Dice, bueno, pues usted en casa, véngase, tiene la oportunidad, ahorita que está viendo el programa, hoy es Viernes Santo, así es que usted puede venir aquí a ver personalmente y a disfrutar de estos ricos sabores. Entonces, bueno, ¿ustedes desde cuánto se pusieron aquí? A partir del sábado estamos aquí, el sábado. ¿Desde el sábado de la semana pasada? Sí, desde ese sábado iniciamos a vender generalmente las nieves y las roscas. Perfecto. Oigan, ¿y cómo han sentido la venta? ¿Cómo se ha dejado venir la gente? ¿Hay gente de fuera? Sí, hay muchos turistas que nos visitan, generalmente vienen los días, por ejemplo, el domingo de Ramos y lo que es el jueves, el viernes santo, el sábado de Gloria y el domingo de Pascua. Son los días que más hay influencia de gente, de turistas, y hay muchos que vienen a probar nuestras nieves y nuestras roscas. De hecho, nuestras roscas se llevan no nada más en Jilotepec, sino en otros estados de la República. Vienen mucha gente de varios estados cada año a consumir nuestras roscas y se las llevan a probarlas. Perfecto. Don Horacio, ¿y ustedes tienen nevería también ahí de donde son? ¿Cómo se llama? ¿Dangí? O Shizda. O Shizda. Somos de Shizda, de una colonia de Shizda. No tenemos nevería porque realmente nosotros no sabemos ser nieve, pero le hacemos la lucha. Pero realmente somos campesinos y cada año nos reunimos para hacer esa tradición, para que no se termine. Y por eso, cada día les digo a mis sobrinos que ellos son los que van a seguir adelante. Entonces, por eso quiero que aprendan bien para dejarles las recetas que tengo. Perfecto. Oiga, ¿y usted tuvo hijos? Pues, desgraciadamente, soy soltero. Ah, perfecto. Bueno, ya no tiene por qué preocuparse. Los solteros dicen que están sin preocupaciones. Bueno, entonces, ahora aquí está la sobrina echándole la mano. ¿Y a ustedes sí les gusta este negocio? Sí, claro que sí. Es un gran orgullo estar representando a la familia Ordóñez con las nieves y roscas. La verdad es que sí. Sí, nos gusta mucho el negocio y pues esperamos seguir con muchos años más. No estaría mal que allí en Shizda pusieran una nevería para que fuera el pretexto para ir a visitar esta bella comunidad de aquí del municipio de Gilotepec. Sí, verdad. Tal vez sería un proyecto más adelante, el cual lo podemos llevar a cabo, pero pues ya sería más adelante ver cómo le hacemos y sí, ¿por qué no? Para que nos visiten aquí en Gilotepec, no nada más cada año, sino pues todos los días del año. Por lo menos los fines de semana irnos a tomar la nieve a Shizda. Sí, eso sí. Bueno, pues usted está invitado cordialmente a asistir aquí al Jardín Central de Gilotepec para disfrutar de estas ricas nieves y roscas Ordóñez aquí en el centro de Gilotepec. Así que este es el primer puesto que estamos visitando de los barrios que hay aquí en esta ocasión y esperamos además las instalaciones que les pusieron, estas instalaciones, ¿quién se las pone ustedes mismos o el ayuntamiento? Nos las puso el ayuntamiento, pero realmente pues hoy, este último año, como que no nos atendieron bien porque nos prometieron meter luz y no tenemos luz, nosotros hicimos nuestra propia bajada. Entonces, se imagina, no puedo decir cuánto nos cobraron porque pues sería malo, pero realmente lo que nos cobraron era para que nos atendieran bien de luz. ¿Y quién les hizo esa promesa de que este año les iban a poner luz? Pues aquí una señorita de aquí de gobernación, que no sé ni cómo se llame porque realmente no sé su nombre, pero sí hoy nos dejaron sin luz. Como dicen a la mexicana, nos dejaron morir solos, ¿no? Bueno, ¿y tú qué opinas de eso? Pues bueno, vamos echándole ganas, tal vez si no hubo ese recurso, pero hay que buscarle y pues a seguir con la tradición, que no se pierda. De una u otra manera, ustedes están puestos, tenemos luz porque aquí la estamos viendo y bueno, pues las autoridades pues que se pongan un poquito más las pilas porque pues si prometen algo, pues que lo cumplan. No sabemos quiénes sean y ni estamos buscando culpables ni nada. Sí, pues sencillamente, pues hay que echarnos más la mano todos para que los eventos se lleven a cabo con todo éxito. No dudamos que está siendo un éxito y que va a seguir siendo un éxito porque la gente está acostumbrada a venir a estas clásicas nieves artesanales. Continuamos en su programa Fin de Semana. La estrella de Arci Club brilla con toda intensidad y ahora una gran noticia. Gracias a la preferencia del público, ahora aparece una estrella más, un gran centro comercial con Arci Plaza. Arci Plaza. Abrimos de siete de la mañana a diez de la noche, de lunes a domingo, contando con estacionamiento, locales comerciales y salón de eventos. Este complejo se ubica entre las calles de Guerrero Oriente y Calle Juárez. Para informes acerca de los locales comerciales, comunícate al teléfono 761-734-0383. Arci Plaza Comercial. Arci Club. La gran supertienda en Jilotepec. Servicio Barrales, el mejor servicio mecánico en Jilotepec. ¿Qué le ofrece? Reparaciones mecánicas en general. Hojalatería y pintura. Servicio y reparación de frenos. Alineación y balanceo. Reparación y ajuste de motores. Realizados por especialistas para su auto, camioneta o camión. Recogemos y entregamos su vehículo a domicilio. Contamos con servicio de refacciones, filtros, lubricantes, llantas de diferentes medidas y marcas. Visítanos en nuestro moderno taller en Avenida Reforma Oriente 102. O llámanos al teléfono 761-734-1139. Lo esperamos en el mejor servicio de Jilotepec. Servicio Barrales. Carnicería La Vega, por su excelente surtido en cortes de carnes de cerdo. Res, pollo, borrego, filete de pescado, nuggets. Precio y servicio es tu mejor opción de compra en Jilotepec. También para preparar los mejores antojitos, contamos con migaja, chicharrón prensado, chicharrón duro, longaniza y carne al pastor. Nuestros quesos son de la mejor calidad. Tenemos un extenso surtido y sabrosísima crema. Todo para su hogar o negocio lo encuentra en Carnicería La Vega. ¿Estás cansado de padecer alguna enfermedad y no encuentras la solución? Ahora existe biomagnetismo. La terapia alternativa a base de imanes que regula el pH de tu cuerpo y de esta manera elimina virus, bacterias, hongos y parásitos, mejorando de manera extraordinaria tu salud y brindando la energía que tu cuerpo requiere. El par biomagnético es un método de diagnóstico, tratamiento y curación de un sinfín de enfermedades. Restablece tu salud y disfruta la vida. Hotel y restaurant Las Carretas, lo más tradicional de Gilotepec, le ofrece habitaciones sencillas, dobles, suite nupcial, salón para eventos hasta para 80 personas, estacionamiento y el máximo confort. En nuestro restaurante usted encontrará excelente comida internacional y mexicana, como filete pimienta, filete mostaza, filete miñón, cortes americanos, variadas y exquisitas entradas y postres. Contamos con salones reservados. El bar cuenta con un extenso surtido de licores, vinos y sabrosa coctelería. Estamos ubicados en Reforma, esquina Vicente Guerrero, en el centro de Gilotepec. ¡Te esperamos! Pues amigos, nos encontramos aquí en un stand de libros que tiene una gran variedad de temas. Nos encontramos con la señorita, ¿cuál es su nombre? Lilia Javier Hernández. Lilia, ¿cuánto tiempo hace que tú vendes libros? Hace cuatro años. Cuatro años. Oye, ¿cuáles son los temas que más vendes? Superación personal, sin duda, es un tema en el que se venden bastante porque son muy buenos, ayudan bastante y a veces necesitamos que alguien nos diga las cosas y nada mejor que un libro. Claro que sí. Bueno, sobre todo estos libros que tú vendes son de precios económicos para que estén al alcance de toda la gente, ¿verdad? Así es, claro. Las mismas editoras a veces nos envían a nosotros con precios mucho más accesibles para que la gente pueda adquirirlos. Por lo regular, si uno visita unas librerías, son un poquito más caros, sus precios más elevados. Entonces, la misma editorial nos envía para que la gente lea más. Así es, amigos. Sabemos que la economía en México, bueno, pues está un poquito gastada. Entonces, a la gente a veces pues le cuesta trabajo desembolsar para comprar un libro, pero dense la oportunidad y vénganse aquí al jardín principal. Aquí está este stand de libros que tiene una gran variedad de temas. ¿Cómo qué temas les podrías recomendar? Oh, hay muchísimos. Son, la mayoría son textos literarios. Están los de superación personal, suspenso. Tenemos los más económicos que son estos, igual vienen de leyendas, reflexiones, superación personal. De todo un poco tenemos varios autores. Está Paulo Coelho, Carlos Peutemoc, John Grant, que es el autor de Bajo la misma estrella. Es un autor que ahorita se está vendiendo bastante por sus novelas muy buenas que he escrito. Bueno, amigos, pues como ustedes ven, hay una gran variedad. También tienes algunas de cocina. Estoy viendo de cocina. Te estoy viendo también para los alumnos. A ver, ¿qué me cuentas de estos materiales que tienes para los alumnos? Bueno, le puedo mostrar este. Se manejan varios. Viene para preescolar de primero a sexto y de primero a tercero de secundaria. Son guías, les ayudan mucho porque vienen de acuerdo al programa de la SEP y los temas que los maestros traen para el ciclo escolar en el libro vienen resumidos. Les ayudan bastante también. Y son económicos también. Bueno, pues ahorita estamos de vacaciones, ¿verdad? Y ahorita nadie quiere saber de libros de la escuela. Pero vénganse y comprenlos, amigos, amigas, mamás, madres de familia. Vénganse a ver aquí estas guías que están muy interesantes y que les pueden ayudar a sus hijos a terminar mejor su ciclo escolar. Están a precios muy económicos. Más o menos el promedio de precios de tus libros. ¿Cuál es, mija? Son de... Los de la mesa son de 31 o 2 por 50. Esos están en oferta. Y de ya títulos de autores, el más caro son de 250. Tenemos algunos muy, muy accesibles. Bueno, pues como ustedes ven, no está nada caro. Como dice aquí, ¿cuál es tu nombre? Lilia. Lilia. Lilia, como nos dice Lilia, bueno, estos libros en una librería les costarían mucho más caros. Pero, sin embargo, aquí están para todos ustedes a un precio muy accesible para que los puedan venir a comprar y los puedan disfrutar. Recuerden que la lectura nos ayuda a desarrollar esa fantasía, nos ayuda a viajar, nos ayuda a transportarnos a otros lados, nos ayuda a entrar en mundos diferentes. La lectura es maravillosa, amigos. Compren un libro y dejen un mejor ejemplo para sus hijos. ¿Algo que quieras agregar, Lilia? Con los libros siempre se aprende a vivir mejor. Lo dijo Cricri y es muy bueno porque es cierto. Bueno. De leer más. Pues como dice Lilia, dense la oportunidad de leer y esa frase que nos dijo Cricri, repítenoslas, por favor. En los libros siempre se aprende a vivir mejor. Una gran frase, amigos. Pues pónganse a leer, verán que van a descubrir un mundo maravilloso. Continuamos en el programa Fin de Semana. Arcy Club. Almacén de abarrotes, vinos y cebillas para servir al comercio y público en general. Te ofrece el más extenso surtido en productos y marcas de prestigio, a los mejores precios del mercado. Contamos con estacionamiento para tu comodidad y seguridad. Te esperamos en Francisco y Madero, número 2, Colonia Centro. Gilotepec, Estado de México. Arcy Club. El lugar del bien comprar. El Centro de Aprendizaje y Desarrollo Integral Cadi es la institución que promueve una conciencia de respeto, el desarrollo del razonamiento lógico y de la inteligencia emocional en los estudiantes, familiares y personal de la institución. Valorando, reconociendo y respetando las propias formas de ser y las de los demás. Para formar seres humanos con grandes fortalezas y libertad de pensamiento. Tus hijos merecen una educación de calidad. Centro de Desarrollo y Educación Integral. Lo mejor en Gilotepec. Balneario La Esperanza te ofrece ahora alberca con agua caliente, amplias y cómodas habitaciones de mazcal, comedor, palapas con asador. Confortables cabañas, canchas de fútbol, voleibol y salón para eventos sociales. Ambiente 100% familiar. Estamos ubicados en Ojo de Agua junto a La Taza. Te esperamos esta Semana Santa con toda tu familia. Un concepto nuevo de vivienda está ya en Gilotepec. Apartamentos Cumbres Love. Nunca antes fue tan fácil vivir bien. Que te ofrece excelente ubicación. Exclusividad. Diseño. Espacio. Calidad. Plusvalía. Innovación. Vanguardia. Y comodidad. Son algunos de los factores que nos dan como resultado final un estilo de vida único con inigualable vista. Apartamentos Cumbres Love. A solo unos metros de la agencia Chevrolet. Gilotepec Motors y GM Financial trae para ti planes y promociones este mes de marzo. En conjunto con sus cuatro aseguradoras de casa. Ava. Surich. Qualitas. Y GNP. Te ofrecen un año de seguro gratis en distintas unidades como Spark. Aveo. Aveo. Sonic. Trax. Captiva. Y otras más. Pregunta a qué unidades aplican 0% de comisión por apertura. Todo esto con GM Financial. La financiera de Chevrolet. Gilotepec Motors te invita a visitar sus nuevas instalaciones para brindarte un mejor servicio, mayor satisfacción y confort. Gilotepec Motors, siempre contigo. Eduardo Aujourd. Sonicabel. Músicaенный. Y handyman Oster. Shin accomplishments en الم salaries. ogi tenis embrace globalizations y crazies en contacto. Assemblies luz. J interconnectas. Som. ¡Gracias! 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 Este complejo se ubica entre las Calles de Guerrero Oriente y Calle Juárez. Para informes acerca de los locales comerciales comunícate al teléfono 761 734 0383. Arsiplaza Comercial, Arsiclub, la gran supertienda en Gilotepec. Servicio Barrales, el mejor servicio mecánico en Gilotepec. que le ofrece reparaciones mecánicas en general, hojalatería y pintura, servicio y reparación de frenos, alineación y balanceo, reparación y ajuste de motores, realizados por especialistas para su auto, camioneta o camión. Recogemos y entregamos su vehículo a domicilio. Contamos con servicio de refacciones, filtros, lubricantes, llantas de diferentes medidas y marcas. Visítanos en nuestro moderno taller en Avenida Reforma Oriente 102 o llámanos al teléfono 761-734-1139. Lo esperamos en el mejor servicio de Gilotepec, Servicio Barrales. Carnicería La Vega, por su excelente surtido en cortes de carnes de cerdo, res, pollo, borrego, filete de pescado, nuggets. Precio y servicio es tu mejor opción de compra en Gilotepec. También para preparar los mejores antojitos, contamos con migaja, chicharrón prensado, chicharrón duro, longaniza y carne al pastor. Nuestros quesos son de la mejor calidad. Tenemos un extenso surtido y sabrosísima crema. Todo para su hogar o negocio. Lo encuentra en Carnicería La Vega. ¿Estás cansado de padecer alguna enfermedad y no encuentras la solución? Ahora existe biomagnetismo. La terapia alternativa a base de imanes que regula el pH de tu cuerpo y de esta manera elimina virus, bacterias, hongos y parásitos, mejorando de manera extraordinaria tu salud y brindando la energía que tu cuerpo requiere. El par biomagnético es un método de diagnóstico, tratamiento y curación de un sinfín de enfermedades. Restablece tu salud y disfruta la vida. Hotel y restaurante Las Carretas, lo más tradicional de Gilotepec, le ofrece habitaciones sencillas, dobles, suite nupcial, salón para eventos hasta para 80 personas, estacionamiento y el máximo confort. En nuestro restaurante usted encontrará excelente comida internacional y mexicana, como filete pimienta, filete mostaza, filete miñón, cortes americanos, variadas y exquisitas entradas y postres. Contamos con salones reservados. El bar cuenta con un extenso surtido de licores, vinos y sabrosa coctelería. Estamos ubicados en Reforma, esquina Vicente Guerrero, en el centro de Gilotepec. ¡Te esperamos! Buenas tardes, público de fin de semana. Nos encontramos nuevamente en este programa de mesa de diálogo. Nos encontramos obviamente aquí en el jardín de Gilotepec. Y quiero dar la bienvenida a nuestros amigos, a Víctor García, a nuestro amigo Mauricio López, a nuestra amiga Evelyn Figueroa, a este Víctor Cid del Prado y ya Fernando Almaraz que nos acompaña hoy. Para darle seguimiento a estas mesas de diálogo que hemos estado haciendo, que lo vamos a hacer cada 15 días. Esta es la segunda. Y bueno, para hablar de los momentos políticos que están pasando dentro de nuestro municipio, vamos a enfocarnos un poquito a nuestro municipio. Y para ello le doy la palabra a nuestra amiga Evelyn. Por favor, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Si hablamos de la participación política de los jóvenes en nuestro municipio, yo me atrevería a dividirlo en tres planos. El primer plano es el de la participación, el segundo de la toma de decisión de voto y el tercero del seguimiento de nuestra emisión del voto. Entonces, ya sabemos que el panorama en nuestro municipio tiene una participación nula. Sin embargo, tenemos una política muy activa en nuestro municipio. Como cultura tenemos a nuestros padres que han tenido participación o no participación. Y por ende tenemos también una apatía o una entrega hasta ciertos partidos. Los jóvenes sí nos ponemos las playeras, pero también tenemos que hablar de la diversidad de jóvenes que tenemos en nuestro municipio. ¿Por qué? Porque no es lo mismo los jóvenes de la cabecera de Jilotepec que los jóvenes de aquellos municipios que colindan o con Querétaro o con Hidalgo. O con otras comunidades donde simplemente se quiere tener participación en la educación o en una oportunidad laboral que participación en la política. La política para los jóvenes ya es algo muy sucio, es algo que a veces no tiene sentido. Es algo que nos tiene cansados y que nos tiene con un concepto ya muy irritados a todos. En especial a los jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes tenemos que vivir diversos entornos. Para poder tener esa oportunidad de educación tenemos incluso que salir de nuestro municipio. Tenemos que ir o al DF o a Toluca o a Querétaro. Entonces estamos viviendo un entorno económico diferente, un entorno social diferente, diferente al que nuestros padres incluso perciben de nuestro propio municipio. Y bueno, cabe mencionar que también los partidos políticos han utilizado al sector juvenil como un instrumento. Un instrumento que a lo largo de todo este tiempo lo único que ha podido conseguir es pequeñas actividades que se podrían decir en favor a ciertos candidatos. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? Lo que debemos hacer entonces es adoptar las necesidades de cada comunidad, adoptar las necesidades de nosotros como jóvenes y bueno, crear satisfactores a esas necesidades que permitan permear todo este tipo de cuestionamientos y de inquietudes de los jóvenes. Y si hablamos de la decisión del voto, yo creo que los jóvenes siempre nos vemos influenciados sobre todo por el grado de maduración que tenemos. No es lo mismo la percepción de la situación que estamos viviendo desde un enfoque juvenil que la percepción que tienen nuestros padres. Porque los jóvenes no tenemos que abastecer económicamente o aportar a la casa. Nuestros gastos son diferentes a los gastos que tienen los padres. Nuestras inquietudes son diferentes a las inquietudes que tienen nuestros padres. Y lo mismo en cuestión de ambiciones, ¿cierto? Pero cabe mencionar que como jóvenes también vamos a ser padres, que como jóvenes también vamos a tener la obligación de aportar a un hogar, de abastecer el dinero para una familia. Vamos a tener que encontrar esa oportunidad laboral. Y si no la tenemos, vamos a tener esa inquietud y esa frustración. Y bueno, esa decisión de voto entonces se ve influenciada también por la búsqueda de nuestra identidad, de nuestra personalidad, de cómo nos identificamos entre el mismo grupo de jóvenes. A veces como jóvenes nos dejamos llevar por aquello que los demás nos dicen, ¿no? O lo que se dice en redes sociales. Entonces, sin embargo, a veces no cuestionamos si eso es verídico o es falso. Y finalmente, el seguimiento de nuestra emisión del voto. ¿Qué tanto los jóvenes realmente nos estamos preocupando porque aquellos proyectos que dicen los candidatos que se van a hacer realmente se hagan? ¿Qué tanto nos estamos uniendo para demostrar que sí nos importa lo que está pasando en nuestro municipio? ¿Qué sí nos importa lo que va a pasar con nuestra familia? ¿Lo que va a pasar con nuestros hijos? Que nos importa que el día de mañana, al salir de la universidad, no van a haber oportunidades. O que incluso las oportunidades son mínimas para incluso estudiar, ¿no? Hablamos de que un 8% solo se queda de aquellos aspirantes en la universidad, en la universidad la más cotizada de México y la que se dice de mejor nivel, ¿no? Estas oportunidades tan bajas realmente están haciendo que nosotros tomemos una acción. Creo que es bien importante que todos participemos. En todos los grados de la política, finalmente todos somos parte. Somos parte, nosotros hacemos la política y debemos hacerla ya de una forma diferente y de una manera inmediata. Muchas gracias, Evelyn. Y le damos la palabra al ingeniero Mauricio López. Gracias por la campaña. Para mí es un placer estar en esta mesa reunido con jóvenes, todos ustedes alrededor mío. Les llevo algunos años de ventaja en el sentido de las experiencias que se han vivido en este ámbito de la política. La política es algo impredecible. La política siempre, como comentábamos antes de entrar al aire, es algo frío, es objetivo. Realmente las emociones que se guardan, que esperamos que guarden los políticos hacia su gente, no existen. Por ese motivo, los políticos normalmente ven a la gente como votos. Es lamentable que en nuestro país, en nuestros estados, en nuestros municipios, sucedan este tipo de cosas. Lamentablemente, la política en México está tan corrupta, tan manejada, tan manipulada por los grandes grupos de poder, que realmente dan poco espacio a los jóvenes, a la gente trabajadora, a la gente pensante, a la gente creativa. Nos vemos metidos e inmersos en una oferta que los políticos hacen hacia la población con el propósito de ganar votos exclusivamente. Tenemos que hacer una recapitulación sobre todo lo que se ha hecho en este mundo de la política y tenemos que modernizar nuestro sistema político. Es fundamental que todos los políticos, sin importar los partidos, sus tendencias o sus orígenes, entiendan que el mundo va cambiando. Y si no somos capaces los políticos de carrera, los políticos que viven de esta actividad, de hacer un cambio sustancial en nuestro México, vamos a pagar con creces, lamentablemente, estas deficiencias que tenemos. Hoy día, los jóvenes no tienen espacios para manifestar sus actividades personales o profesionales. Están muy limitados. Lamentablemente, lo que he escuchado, inclusive de los candidatos actuales, ninguno de ellos hace propuestas objetivas, claras, definidas, sobre lo que esperan de los jóvenes. Cómo van a participar, cómo se van a integrar a las vidas profesionales y cómo van a lograr ellos sus sueños personales. Existen movimientos como los que jóvenes encabezan, que realmente deben ser plausibles, que realmente deben ser el ejemplo y que los políticos, los políticos que están hoy y que próximamente van a competir por el voto de los habitantes de este municipio, tengan claro que los deben incorporar, porque el día de mañana lo pueden pagar sus hijos o sus nietos. Las deficiencias que cada día se ven más claras en los sistemas políticos repercuten en el aspecto económico, en el aspecto de salud, en el aspecto social y lamentablemente no existen políticas claras y definidas que puedan dar esos espacios a los jóvenes. Yo hago un llamado a través de estas mesas de diálogo que se están llevando a cabo para que reflexionemos todos y analicemos y tengamos la capacidad de ser selectivos con el voto que vamos a dar. Comprometamos a todos los candidatos, a todos los candidatos, a que sean claros y objetivos con lo que persiguen para poder formar a los jóvenes, poder darles espacios, poderlos escuchar, poderlos integrar a las actividades sociales, políticas y económicas con el propósito de que realmente tengamos un fundamento para llevar adelante a este municipio. De lo contrario, creo que el voto no debe ser para quienes no consideran a los jóvenes como algo prioritario. Gracias. Muchas gracias, ingeniero, por su participación, como siempre, muy interesante. Y les agradecemos continuar con nosotros en este programa. Hemos un corte comercial. Arsiclub, almacén de abarrotes, vinos y cebillas para servir al comercio y público en general. Te ofrece el más extenso surtido en productos y marcas de prestigio, a los mejores precios del mercado. Contamos con estacionamiento para tu comodidad y seguridad. Te esperamos en Francisco y Madero, número 2, Colonia Centro. Gilotepec, Estado de México. Arsiclub, el lugar del bien comprar. El Centro de Aprendizaje y Desarrollo Integral Cadi es la institución que promueve una conciencia de respeto, el desarrollo del razonamiento lógico y de la inteligencia emocional en los estudiantes, familiares y personal de la institución, valorando, reconociendo y respetando las propias formas de ser y las de los demás, para formar seres humanos con grandes fortalezas y libertad de pensamiento. Tus hijos merecen una educación de calidad. Centro de Desarrollo y Educación Integral. Lo mejor en Gilotepec. Balneario La Esperanza te ofrece ahora alberca con agua caliente, amplias y cómodas habitaciones, temazcal, comedor, palapas con asador, confortables cabañas, canchas de fútbol, voleibol y salón para eventos sociales. Ambiente 100% familiar. Estamos ubicados en Ojo de Agua, junto a La Taza. Te esperamos esta Semana Santa con toda tu familia. Un concepto nuevo de vivienda está ya en Gilotepec. Apartamentos Cumbres Love. Nunca antes fue tan fácil vivir bien. que te ofrece excelente ubicación, exclusividad, diseño, espacio, calidad, plusvalía, innovación, vanguardia y comodidad. son algunos de los factores que nos dan como resultado final un estilo de vida único con inigualable vista. Apartamentos Cumbres Love. a solo unos metros de la agencia Chevrolet. Gilotepec Motors y GM Financial trae para ti planes y promociones este mes de marzo en conjunto con sus cuatro aseguradoras de casa. Ava, Zurich, Qualitas y GNP. Te ofrecen un año de seguro gratis en distintas unidades como Spark, Aveo, Sonic, Trax, Captiva y otras más. Pregunta ¿Qué unidades aplican 0% de comisión por apertura? Todo esto con GM Financial, la financiera de Chevrolet. Gilotepec Motors te invita a visitar sus nuevas instalaciones para brindarte un mejor servicio, mayor satisfacción y confort. Gilotepec Motors, siempre contigo. Gracias por acompañarnos en este subprograma y su mesa de diálogo aquí en fin de semana y ahora le damos la palabra a nuestro amigo Fernando Almaraz. Gracias, Fernando. Muchas gracias por permitirme estar aquí. Quiero retomar un tema muy importante acerca de los medios de comunicación, qué papel juegan en este sentido. Creo que es de primordial importancia revisar todo este asunto. Nosotros como jóvenes tenemos la oportunidad de dar nuestras ideas, de darlas a conocer. Tenemos herramientas, tenemos nuevas tecnologías las cuales nos brindan la oportunidad de decir lo que pensamos, de decir nuestras ideas, de aclarar nuestras dudas. Creo que eso es muy importante porque como jóvenes a veces tenemos el problema, ¿no? De tener el temor de decir lo que pensamos, de tener esa inquietud que no podamos resolver, ¿no? La apatía que tenemos muchos de los jóvenes, eso hay que eliminarlo. Nos encontramos con que jóvenes tienen la iniciativa de participar, bueno, en esto que estamos iniciando, ¿no? De la asociación. Pero no tienen la facilidad de aclarar esas dudas, de decirnos sus propuestas. Eso es muy importante porque para eso creo que están los medios de comunicación. Tenemos tantas herramientas, las redes sociales, Facebook, Twitter. Creo que eso es importante, para eso están los medios de comunicación, todas estas herramientas. Bueno, y en este sentido, pues, creo que la televisión es importante, pero no la televisión a nivel consorcio como la conocemos, sino televisión en este sentido como nivel local. Este tipo de programas ayudan a conocer los puntos de vista de las personas y no solamente a que visualicemos nuestras ideas, nuestros enfoques, a algo irreal. Creo que eso es importante para tener una visión clara y objetiva de lo que está sucediendo. Hablábamos del tema, ¿no? El partido el día 7 de junio de México contra Brasil. Es un tema controversial, pero no es un tema que pueda detener lo que se va a dar el proceso electoral. Creo que si bien el partido se puede manejar como un distractor, solamente son dos horas y el proceso electoral dura 12 horas. Entonces, creo que es de mucha importancia que bien, si todos tenemos una afición hacia el fútbol, pues podemos ir a votar, pero de igual manera podemos ver el partido. Eso no quita, ¿no? El dedo del renglón. Tener una participación es importante, pero también no dejar de lado esa cuestión. Creo que a todos nos beneficia, ¿no? Lo manejábamos. Que gane México en ese sentido, ¿no? Gana México en el partido y gana México en la democracia. Creo que es un punto importante, hay que resaltarlo, ¿no? La gente no se debe dejar llevar por todas estas cuestiones, por todas las noticias, amarillistas, todo lo que se maneja que nos trata de distraer. Creo que eso es muy importante, ¿no? Estas mesas de diálogo nos ayudan, nos ayudan. Aprendemos de personas diferentes, de nuevas ideas y pues el que ustedes vean todo esto nos ayuda también a que podamos crecer, ¿no? Tanto como personas, nuestra asociación que va caminando muy bien y pues eso es creo que algo que hay que resaltar. Me he preguntado yo también mucho, ¿no? Si dentro de toda esta cuestión de los medios de comunicación realmente si somos totalmente libres de decir lo que pensamos, pues creo que en ese sentido hay que responderlo, ¿no? Nosotros mismos muchas veces nos podemos esconder atrás de, no sé, de un monitor, de una computadora, pero lo que realmente tenemos que hacer es tener una participación activa, hablar, dar a conocer nuestras ideas para que la gente nos conozca. Como jóvenes no solamente debemos de ser el apoyo para algún partido político, para algún candidato, debemos de dar a conocer nuestras necesidades, nuestras propuestas, porque realmente no somos ya el futuro, somos el presente, nosotros estamos por manejar lo que son nuestras instituciones, eso es muy importante, porque bueno, como adultos pues podemos escuchar de ustedes muchos discursos, muchas palabras, ¿no? Pero nuestra perspectiva como jóvenes creo que debemos de enfocarla a algo más allá de un discurso, ¿no? Debemos de dar nuevas ideas y de mejorar lo que se ha dicho con ustedes. bueno pues esa es mi participación y no se les olvide, ¿no? El día 7 de junio pues creo que México tiene que ganar. Pues muchas gracias Fernando, muy bien lo que dices, que gane México en todos los ámbitos, en el partido de fútbol, en la democracia, pero la democracia en varios aspectos, ya hacer valer el voto, ¿cómo gana la democracia desde mi punto de vista? que tengamos la mayor participación posible, voten por quien quieran, pero voten, participen. Para tener que ofrecernos tenemos que construir, los jóvenes nos tenemos que construir y aquí ya me incluyo dentro del movimiento de los jóvenes, tenemos que construirnos para tener algo que ofrecer y la educación en la cultura es una de las cosas que más nos da identidad, tenemos que trabajar en esa identidad verdadera, en esa identidad propia, ¿sí? esa identidad que vamos a presentar cuando lleguemos a decirlos voten, voten por mí o voten por quien sea, pero que seamos auténticos, que lo que ofrezcamos como políticos si es que llegamos a ser políticos sea auténtico y lo que le podemos pedir en un momento dado a aquellos que ya son políticos es que tengan esa cara real, ¿no? a partir de que ellos mismos se construyan y que nos permitan construirnos, insisto, como ciudadanos verdaderos plenos, ¿sí? desde la familia, la cultura, y la educación, ¿sí? esos son los tres ámbitos que yo creo que como jóvenes tenemos que abordar de forma muy especial y bueno, pues yo con esto termino mi participación, muchísimas gracias, Beto Ramoncito, gracias, buena tarde. Muchas, 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 muchas gracias Vic, pues le damos la palabra a nuestro amigo Víctor Cid del Prado, por favor Vic. Muchas gracias Roberto, este, quiero retomar el tema que tocó Fernando de los medios de comunicación, pero antes quiero decir, bueno, quiero dar una introducción, el sistema político mexicano es un sistema represor, pero su manera de reprimirnos a mi parecer es una manera muy inteligente, porque no utiliza las armas, no utiliza el ejército, sino utiliza la ignorancia, este, la educación en México, como ya lo habías dicho, es una educación deficiente, al sistema político mexicano le sirve el sistema educativo, le sirven las carreras técnicas, le sirven, este, que no existan, aparte de que ya terminaste tu carrera, que no existan opciones para trabajar, y otro papel importante en estos factores de poder son los medios de comunicación, en sociología política se les conoce como el cuarto poder, el 85% de la idea política que tiene el país, este, que tienen los ciudadanos respecto al país, este, la va formando respecto a la televisión, pero ¿qué pasa con la televisión? este, la televisión abierta, los gratis potentados de la televisión abierta como lo son Televisa y TV Azteca, están, este, influenciados directamente con el sistema político, entonces, no hay una visión clara, este, de lo que está sucediendo en México, y esto, esto tiene que ver también con lo del partido de, de fútbol, del día de las elecciones, yo recuerdo también en las elecciones pasadas que el día que fue el, el debate electoral, ese mismo día, a la misma hora, fue la final del fútbol mexicano, son distractores que, que nos está poniendo el sistema, pero de nosotros depende, este, lidiar con esto, y, y algo que dijo, que dijo Fernando, que gane México ese partido, pero también que gane la democracia, la supuesta democracia que hay, porque esto parece más una oligarquía, la oligarquía quiere decir, en pocas palabras, el poder al servicio de unos cuantos, entonces, quiero, para concluir, quiero hacer una invitación, no solo a los jóvenes, sino a todos los, los ciudadanos de Jilotepec, y, y de, de, de México, este, para que vayan a votar, que, que no, no se les olvide votar, como habíamos comentado antes de, de entrar al aire, este, no hagan nulo su voto, no, no quieran justificarse, o, quieran ponerse en contra del sistema no yendo a votar, creo que la mejor, la mejor arma que tenemos ahorita es el voto, vayan a votar, no lo nulifiquen, voten conscientemente por el candidato que gusten, pero háganlo conscientemente, eso sería todo. Pues, muchas gracias Vic, este, yo creo que hay una invitación de la sociedad, del, del, del sistema electoral, como decías, este, no puedes ir en contra del sistema al 100%, usa sus propias armas, vota, participa, hay una invitación muy clara, de, de, una revolución, pero una revolución ya no con armas, sino una revolución con las mismas armas que el, que el sistema nos está dando, entonces, esas armas, cuáles son, tu voto, tu voto es el arma, es el fusil con el que vas a ir a cambiar, esta vez, por eso la invitación sería, vota, por quien tú quieras, por quien tú decidas, pero piensa tu voto y vota, y damos un minuto más a cada uno de los participantes para complementar esta situación y tú le damos la palabra a Evelyn. Gracias, para cerrar a mí me gustaría invitar en especial a los jóvenes a participar en nuestra asociación, nuestra asociación se llama Enfoque Social, Enfoque Social precisamente pretende atender estas necesidades que como jóvenes tenemos que, tenemos que satisfacer, estamos organizando diversas actividades de educativas, culturales, de debate, de política y nos gustaría que como jóvenes se incluyeran en este movimiento, este movimiento tiene la finalidad de crear una red, vamos avanzando muy bien, vamos abarcando ya todas las comunidades de nuestro municipio y nos gustaría que participemos, que nos incluyamos, que seamos parte de este movimiento y que tomemos parte de los asuntos que le competen a nuestro municipio. Les recuerdo somos Enfoque Social, en Facebook encontrar nuestra página y bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Evelyn, Ingeniero Mauricio, por favor. Yo cierro con esto y hago el llamado a los candidatos y a los funcionarios porque la salud pública debe incluir a los jóvenes, deben darles sus espacios, deben generar sus oportunidades, deben darles, junto con también la planta productiva, la posibilidad de generar sus recursos. No olvidemos a los jóvenes que es el futuro de México y jóvenes vayan a votar, jóvenes convenzan a sus padres de ir a votar a los padres, convenzan a sus hijos de ir a votar, todos tenemos la obligación de hacerlo por el bien de todos nosotros. México necesita hoy más que nunca la participación de todos. Gracias. Gracias, Ingeniero. Le damos la participación primero a nuestro amigo Vic. Víctor. Quiero concluir haciendo énfasis otra vez del voto, vayan a votar, háganlo de manera consciente, no se dejen reprimir, no se vendan, no se vendan por una despensa, no se vendan por un bulto de cemento y recuerden, bueno, yo les hago una observación, recuerden que gobernados Borregas, gobierno de lobos, así que ustedes deciden si se dejan vender por un bulto de cemento tres años, lo hacen de manera consciente. Gracias, Vic, gracias. Le damos la palabra a nuestro amigo Víctor. Gracias, igual ya nada más para concluir, agradecer y pedirles a todos que su voto tenga prioridad ese día, efectivamente el partido solo dura dos horas, la jornada dura 12, pero no hay nada más prioritario que la construcción de una sociedad proactiva, una sociedad positiva y eso se va a hacer yendo a votar. El partido realmente no nos va a dejar, el partido de fútbol realmente no nos va a dejar nada trascendente más que un rato de satisfacción, pero el que nuestras familias tengan las oportunidades que se necesitan, eso solo lo vamos a lograr mediante el voto. Denle prioridad, démosle prioridad a lo que realmente tiene prioridad en nuestras vidas. Hoy por hoy tenemos que votar y tenemos que defendernos de la ignorancia mediante nuestro voto. Voten por favor por quienes ustedes quieran, pero voten. Gracias. Gracias Vic, gracias. Bueno, pues la última participación es para nuestro amigo Fernando. Por favor, Fernando. Bueno, pues yo quisiera concluir haciendo el comentario que la participación ciudadana no solamente debe de existir en estos tiempos, bueno, que ya vienen de elecciones, ¿no? La participación ciudadana debe de ser activa siempre. Como jóvenes nos interesa también saber qué va a pasar después de las elecciones. el siguiente gobierno que vendrá que realmente haga lo que tiene que hacer, ¿no? Cumpla lo que tiene que cumplir y pues que realice las acciones que debe de hacer en pro, ¿no? de esta comunidad. No de, como lo decía, ¿no? Nuestro voto pues debe de ser consciente. No debemos dejar que alguien llegue y nos manipule. Digo, puede haber cuestiones, ¿no? Necesidades básicas que tal vez tengamos. 500 pesos no nos van a, no nos van a satisfacer tres años, ¿no? de necesidades. Un tinaco no nos va a cubrir la necesidad de agua durante tres años. Entonces, creo que todo eso debemos de ser conscientes, ¿no? Tomar una buena decisión y sobre todo ser conscientes de lo que va a pasar y de lo que queremos que pase. Creo que es muy importante la participación de todos nosotros y de tener una buena acción en estas próximas elecciones. Bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias. No, gracias, Fernando. Pues bueno, en conclusión, yo creo que es algo que se palpa en las opiniones de todos, es votar. Vayan. Yo creo que el hecho de que México en el partido, volvemos al partido, gane 1-0 a Brasil es algo muy bonito que se va a dar, lo que sea. Pero que México le meta 5-0 es algo que disfrutaríamos más. A las votaciones va a ser lo mismo, la misma situación. Que vayan a votar el 65% de las personas del padrón va a ser muy bueno. Pero si pudiéramos alcanzar ese 90-95%, hacer historia, esa es la historia que debemos de marcar hoy en día. La mayor participación de la gente en las votaciones. Ese es el logro. Ese es el logro. Gane quien gana, ese es el logro. Debemos de lograr eso. ¿Sale? Y pues bueno, les agradecemos mucho que podamos estar aquí. Gracias Ramón por la oportunidad. Por ahí nos va a abrir la puerta yo creo dentro de 15 días más. Esperemos hacer estas mesas cada vez más más ágiles. Agradecer también a la gente porque de repente nos dice oye yo te vi por ahí no te acuerdo dónde pero ahí te vimos y que tomen nuestra opinión como una opinión propia ser un punto de encuentro donde las opiniones converjan y poder ver desde nuestros puntos de vista decíamos que cada quien tiene su propia ideología, su propia perspectiva pero si la sumamos todo en una mesa podemos generar algo importante y una opinión que la gente se pueda llevar. Entonces Ramón te agradezco mucho les agradezco mucho a todos ustedes por la participación espero que podamos participar en la próxima y muchas gracias buenas noches. La estrella de Arci Club brilla con toda intensidad y ahora una gran noticia gracias a la preferencia del público ahora aparece una estrella más un gran centro comercial con Arci Plaza abrimos de 7 de la mañana a 10 de la noche de lunes a domingo contando con estacionamiento locales comerciales y salón de eventos este complejo se ubica entre las calles de Guerrero Oriente y calle Juárez para informes acerca de los locales comerciales comunícate al teléfono 761-734-0383 Arci Plaza Comercial Arci Club la gran supertienda en Jilotepec Servicio Barrales el mejor servicio mecánico en Jilotepec que le ofrece reparaciones mecánicas en general ojalatería y pintura servicio y reparación de frenos alineación y balanceo reparación y ajuste de motores realizados por especialistas para su auto camioneta o camión recogemos y entregamos su vehículo a domicilio contamos con servicio de refacciones filtros lubricantes llantas de diferentes medidas y marcas visítanos en nuestro moderno taller en Avenida Reforma Oriente 102 o llámanos al teléfono 761-734-1139 lo esperamos en el mejor servicio de Jilotepec Servicio Barrales Carnicería La Vega por su excelente surtido en cortes de carnes de cerdo res pollo borrego filete de pescado nuggets precio y servicio es tu mejor opción de compra en Jilotepec también para preparar los mejores antojitos contamos con migaja chicharrón prensado chicharrón duro longaniza y carne al pastor nuestros quesos son de la mejor calidad tenemos un extenso surtido y sabrosísima crema todo para su hogar o negocio lo encuentra en Carnicería La Vega ¿Estás cansado de padecer alguna enfermedad y no encuentras la solución? ahora existe biomagnetismo la terapia alternativa a base de imanes que regula el pH de tu cuerpo y de esta manera elimina virus bacterias hongos y parásitos mejorando de manera extraordinaria tu salud y brindando la energía que tu cuerpo requiere el par biomagnético es un método de diagnóstico tratamiento y curación de un sinfín de enfermedades restablece tu salud y disfruta la vida hotel y restaurant Las Carretas lo más tradicional de Gilotepe le ofrece habitaciones sencillas dobles suite nupcial salón para eventos hasta para 80 personas estacionamiento y el máximo confort en nuestro restaurante usted encontrará excelente comida internacional y mexicana como filete pimienta filete mostaza filete miñón cortes americanos variadas y exquisitas entradas y postres contamos con salones reservados el bar cuenta con un extenso surtido de licores vinos y sabrosa y sabrosa coctelería estamos ubicados en reforma esquina Vicente Guerrero en el centro de Gilotepec te esperamos hola amigos de Gilotepec fin de semana de canal 14 ahora si que estuvimos ausentes porque nos fuimos a los viajes siderales del manejo de la imaginación y de la magia Aries nos esta marcando en estos días de lluvias y de algunas tempestades que las deudas siguen contigo nos esta marcando los astros que no tengas que cobrar de mas sino lo que es justo Tauro mi buen aferrado el amor ahorita no va a estar contigo porque lo estas forzando deja que sea bueno que sea equilibrado nos esta manejando tu preludio que tienes que tener cuestiones equilibradas no ser una persona necia que nos esta diciendo mi buen amigo Géminis el amor el teatro el manejo artístico varias cosas que tienes en tu vida se van a presentar en tus sueños masmosos en tu juventud como ese ghost el sueño del amor los fantasmas y todo eso te viene cosas místicas espirituales y teatrales que nos esta diciendo nuestro buen amigo cáncer porque la otra vez lo olvidamos y casi me golpean todos los cáncer ahorita es el momento del trabajo me viene una buena racha ahorita hay cambios muy fuertes en el norte y el sur en tu manejo en tu pleiades personal tienes que tener ahorita mucho arranque de trabajo mucha gente y vas a estar contento ya no vas a estar como las hormiguitas esperando que la reina te pida que hacer que nos esta diciendo Leo ahorita vienen algunos principios morales muy fuertes como juez, jurado y ejecutor nos esta marcando que tienes que tener mucho cuidado con esos manejos de arbitro porque te van a pedir por tu sabiduría un buen consejo manejate el mas equilibrado Virgo tierra mi buena tierra vas a sembrar vas a sembrar perdón vas a sembrar muchas cosas ahorita en esta temporada muy buenas y me marca que dependiendo esa siembra vienen muchas nuevas amistades manejate equilibrado mi buen Virgo Libra en tu cabeza distraída no me esta ayudando mucho ahorita que van a haber los cambios climaticos mas fuertes que dicen que va a haber desastres y cosas asi no te tomes todo tan a pecho el primer desastre es en la casa y ahorita vas a tener que cuidar mucho a tus seres familiares en la escuela en el trabajo y a tu conyuge tienes que tener mucho equilibrio mi buen Libra que nos esta diciendo Scorpion enfermedades pago de karma que es el pago de karma lo que le hiciste a alguien mas lo estas viviendo tienes que tener la paz interior y no volver a hacer cosas negativas para que esta racha de estos cambios climaticos de estos días locos no te afecte tanto hasta el escenario ver la tristeza y ponerte triste que nos esta manejando Sagitario rapidez trabajo cambios viajes me marca un muy buen camino de viajes tienes que estar muy dispuesto y predispuesto a esos viajes a que van a ser siempre una orientación a la sabiduría que nos esta manejando Capricornio viene ámbitos de poder manejate siempre en un manejo equilibrio que el poder no te saque de quien eres la humildad es uno de los aspectos mas bellos de la humanidad se humilde a pesar que te puede llegar ahorita el poder que nos esta diciendo Acuario espiritualidad estas en un vislumbre tremendo gente nueva te ha llenado de nuevos horizontes nuevas perspectivas no seas egoísta en cuestiones de amor estas muy ambiguo estas dejando el amor verdadero por Oropel tienes que tener cuidado por lo que ves Pisces vas a estar medio enfermo tienes que cuidar mucho tu salud en otros ámbitos a otros Pisces viene dinero fuerte a otros terceros de Pisces les vienen viajes pero que crees no vas a tener la solvencia que tu querías en esta temporada de lluvias yo les recomiendo guarden un vasito juntenla pongan un poquito de azúcar y un incienso de copal y traigan la bendición de los seres espirituales positivos al dinero y de que estos tiempos locos no les afecte en su ámbito personal es lo que les pido amigos ahorita de Canal 14 de fin de semana estos fueron sus astros arcy club almacén de abarrotes vinos y sevillas para servir al comercio y público en general que ofrece el más extenso surtido en productos y marcas de prestigio a los mejores precios del mercado contamos con estacionamiento para tu comodidad y seguridad te esperamos en Francisco y Madero número 2 Colonia Centro Gilotepec Estado de México Arcy Club el lugar del bien comprar El Centro de Aprendizaje y Desarrollo Integral CADI es la institución que promueve una conciencia de respeto el desarrollo del razonamiento lógico y de la inteligencia emocional en los estudiantes familiares y personal de la institución valorando reconociendo y respetando las propias formas de ser y las de los demás para formar seres humanos con grandes fortalezas y libertad de pensamiento tus hijos merecen una educación de calidad Centro de Desarrollo y Educación Integral lo mejor en Gilotepec Balneario La Esperanza te ofrece ahora alberca con agua caliente amplias y cómodas habitaciones temazcal comedor palapas con asador confortables cabañas canchas de fútbol voleibol y salón para eventos sociales ambiente 100% familiar estamos ubicados en ojo de agua junto a la taza te esperamos esta semana santa con toda tu familia un concepto nuevo de vivienda está ya en Gilotepec apartamentos cumbre slot nunca antes fue tan fácil vivir bien que te ofrece excelente ubicación exclusividad diseño espacio calidad plusvalía innovación vanguardia y comodidad son algunos de los factores que nos dan como resultado final un estilo de vida único con inigualable vista apartamentos cumbre slot a solo unos metros de la agencia Chevrolet Gilotepec Motors y GM Financial trae para ti planes y promociones este mes de marzo en conjunto con sus cuatro aseguradoras de casa ABA Zurich Qualitas y GNP te ofrecen un año de seguro gratis en distintas unidades como Spark Aveo Sonic Trax Captiva y otras más pregunta que unidades aplican 0% de comisión por apertura todo esto con GM Financial la financiera de Chevrolet Gilotepec Motors te invita a visitar sus nuevas instalaciones para brindarte un mejor servicio mayor satisfacción y confort Gilotepec Motors siempre contigo pues amigos ya nos vamos el programa terminó esperamos que la próxima semana nos reciba nuevamente en sus hogares que te pareció el programa Ramoncito pues a mí siempre me parece muy bien lo que le parezca a la gente pero espero que les haya gustado lo hicimos con mucho cariño con mucho amor y sobre todo presentando lo que actualmente pasa aquí en Gilotepec y bueno para que ustedes tengan una opción este fin de semana de salir y venir a esta feria artesanal de nieves de Gilotepec y bueno pues los invitamos a ustedes que viven aquí cerca en Villa de Canalejas que están aquí en el municipio de Sollán y Quilpan municipio vecino pues vengan y disfruten de estas exquisitas nieves artesanales así como también pues mandamos un saludo a todos nuestros amigos de Estados Unidos a todos los que nos ven allá pues les mandamos un saludo afectuoso y un abrazote de todo el equipo de fin de semana desde Gilotepec a todos ustedes que viven allá en la Unión Americana así como a nuestros amigos que viven en el Instituto Federal y en el interior de la República así que para todos ustedes un saludo que nos siguen a través de las redes sociales de YouTube y bueno están apareciendo en pantalla para que usted se reporte con nosotros y pues siga de cerca nuestro programa fin de semana muchísimas gracias a todos ustedes a nuestros amigos de Jalisco a nuestros amigos a Pepe Caudillo conductor de fin de fin el conductor conductor de Un Canto a Jalisco y también es conductor de escenarios musicales Pepe le mandamos un saludote muy afectuoso un abrazo así como a tus conductoras Reinalarios y Ana Linda muchísimas gracias por estar sintonizando su canal 14 y aquí su programa en fin de semana tenemos un compromiso en la próxima semana y aquí nos vemos como dijo tienen tele pues ahí se ven y nos vemos si no sin antes decirles que pasen un excelente fin de semana y las recomendaciones que Ana Irma les va a dar bueno las recomendaciones que les hacemos siempre recuerden por favor poner la basura en su lugar recuerden que estamos sembrando ese granito para sobre todo en los niños en esa niñez niños recuerden pongan la basura en su lugar y no permitan que sus papás tiren basura en la calle ni en la casa si los ven que tiran basura regáñenlos regáñenlos y díganles queremos un mundo mejor queremos un mundo limpio no tiren el agua recuerden que se está acabando de verdad se está acabando sean conscientes por favor utilícenla pero sin desperdiciarla y recuerden cuando van manejando se dan el paso a un vehículo uno a uno todos pasamos y si y si actuamos de esa manera vamos a tener un mundo mejor recuerden ofrezcan una sonrisa que les devolverán mil sonrisas los que cumplen años los que cumplen aniversario los que están celebrando sus santos pues aquí están sus mañanitas de parte de fin de semana y para todos los que cumplen años claro que sí si están festejando algo bueno pues aquí tienen sus mañanitas con todo nuestro cariño para ustedes muchas felicitaciones disfrútenlo y qué padre que es ahora que están de vacaciones disfrútenlo relájense descansen porque ya se viene el último tirón para terminar el ciclo escolar bueno pues ya nos vamos este es su programa fin de semana y nos vemos la semana que entra la próxima semana así es que pues si tienen tele pues ahí se ven nos vemos en su programa fin de semana a lo largo de tu vida consumes usas y aprovechas lo que está a tu alrededor muchas cosas te divierten otras te alimentan o te son útiles en la escuela en el trabajo y en tu casa pero fíjate todas esas cosas generalmente vienen en un empaque desechable y esos mismos objetos los descartas cuando se acaban ya no sirven o simplemente ya no los necesitas entonces se convierten en basura mucho de lo que consumimos usamos y aprovechamos es de distintos materiales que tardan en biodegradarse o sea desaparecer hasta 500 años es decir que mientras vivas todas esas cosas no desaparecen de tu calle tu parque tu paisaje ocasionando enfermedades gastrointestinales respiratorias y diversos tipos de cáncer además de contaminar el agua el aire y el medio ambiente en el que vivimos ¿te has fijado que también ocasiona conflicto entre vecinos y comunidades? todos pagamos por la basura que tiran unos cuantos ¿qué hacer? es muy sencillo tira la basura en donde ya sabes el basurero separa y pregunta dónde hay depósitos de reciclaje cerca de tu casa por tu salud y el lugar en el que vivimos todos los seres vivos no tires basura pásale al obarrido joven entrale a limpiar tu casa y tu paisaje y tu casa y tu casa y tu casa Gracias por ver el video.